Muy bien, vamos a presentar a los invitados. Primero, Eudel Cepero, que es un ecologista reconocido. Muchísimas gracias por estar aquí en nuestra mesa. Gracias por invitarme. Bueno, tenemos al médico, al doctor Darcy Ferrer, nuevamente con nosotros. Y a Pedro Miguel González, periodista y profesor adjunto del Miami Day College. Y además que estuvo en la base naval de Guantánamo y que fue testigo ahí de sección de muchas de las cosas que ocurrieron. Teníamos y tenemos imágenes para discutir este tema del medio ambiente en Cuba, de la salubridad. Pero nos ha ocurrido este hecho de que ahora mismo está el debate en directo, el diálogo en Venezuela. Así que si se nos da la oportunidad, de alguna manera podemos ir alternando para estar en esta actualidad. Lo que hemos visto hasta ahora, como decíamos, son discursos con las diferentes posiciones. Vamos a hablar precisamente del tema medioambiental en Cuba, que es uno de los más graves que están ocurriendo. Y tenemos para ello un primer video con el que empezar. La ciudad industrial de Moa es conocida sobre todo por sus plantas procesadoras de níquel y cobalto, pero también por tener una alta contaminación ambiental. Eso es debido a la causa de la fábrica. Hay una contaminación con los gases tóxicos del proceso mineral, principalmente en la fábrica Che Guevara. A partir de las 5 o 6 de la tarde, lo que se respira son los gases. Todos los gases de la fábrica que salen, esos son los gases que nosotros respiramos. Es el aire, el humo, todo ese aire que respiramos, lo estamos respirando nosotros, va directo a los pulmones. Si existe una incidencia cada uno más creciente, el cáncer de pulmones en el municipio. Bueno, muy bien. Estamos de regreso aquí en la mesa. Estábamos viendo unas imágenes y un reporte desde Moa. Hay que recordar que en Moa había una fábrica de níquel, anterior a la revolución, norteamericana, canadiense. Fue intervenida, se hizo una película. Es una larga historia. ¿Usted como ecologista está al tanto de estas denuncias? Me da la casualidad que hice unos estudios sobre Moa hace varios años, usando imágenes satelitarias y comparando cómo había cambiado el uso de la tierra allí. Y me estudié un poco eso. Una cosa interesante que podría aportar. No tengo datos de cómo eso ha impactado la salud de las personas, la higiene ambiental, pero sé que tengo alguna información indirecta, pero no datos de probar. Pero sí puedo decir, por ejemplo, que el gobierno cubano le dio 10 años de moratoria sin cumplir con la regulación ambiental a la compañía Cherry International, cuando hicieron el negocio del Cherry International. O sea, que durante 10 años ellos no tuvieron que cumplir con la legislación ambiental alguna y después hicieron un arreglo. Se puede ver, por lo que yo analicé, mucha contaminación en los ríos, se ven toda la lixivación de estas plantas, el cambio en el uso de la tierra. Y evidentemente yo tenía alguna información del impacto que eso tiene en la salud de las personas, pero no pruebas, ahora esto empieza a sacar. Yo pienso que es interesante que se debe recoger esa información y que todas las personas que se hayan visto afectadas, su salud por esta industria, sobre todo en este negocio con los canadienses, deberían tener el derecho de demandar y de ser pagados y de ser compensados por la salud. Yo tengo información de que muchas personas que han sufrido enfermedades crónicas respiratorias muy agudas y específicas por el nivel de contaminación que hay ahí. Pero nunca he tenido un reporte o un tipo de información, o sea, que sea desde el punto de vista científico o técnico, que sea usado para, o pueda ser usado para probarlo. O sea, que digamos que estos testimonios de alguna manera, de alguna manera... Están corroborando aquello que yo vi en el cambio de uso de la tierra, como Cherry es dueño de una gran cantidad de áreas allí, son dueños de parte de la bahía de donde sacan material para hacer la lixiviación, toda la erosión, la destrucción, la contaminación costera es muy grande, tiene todos los residuos de la minería, lo ponen cerca de la costa en unas inmensas lagunas, y sí, eso está allí, esa información es pública y está aprobado que es así. O sea, bueno, pues me imagino que entonces estos testimonios sean importantes. MOA, Polvo Rojo se llamaba la película, me acuerdo. Desde el punto de vista médico, parece comprobado que vivir cerca de estas minas, si no se toman las medidas adecuadas, puede ser perjudicial. Sí, siempre son sustancias, como dicen los que salen en el video, pues este tipo de industria libera gases tóxicos que siempre son dañinos y perjudiciales para la salud. Por supuesto que no hay estudios de hasta dónde, pero siempre las poblaciones que están cerca de ese tipo de industria, pues muestran una incidencia mayor de enfermedades, digamos, respiratorias, asma bronquial, de alergias y de determinados tipos de enfermedades que, por supuesto, tienen una asociación directa con la presencia de todo este incumplimiento de las normas internacionales de control de la contaminación. Es muy curioso y es muy importante todo esto, porque Cuba se está acercando a los grupos ecologistas que son vistos desde La Habana como grupos de izquierda. Yo tuve una experiencia en la ciudad de Hallen, Alemania, recién caído el muro de Berlín, donde literalmente me cayó una lluvia ácida. Se estaban yendo a 10.000 jóvenes por día de la ciudad porque había una incidencia de cáncer, etcétera. O sea, allí fue terrible cuando el mundo comunista se derrumbó, lo que se descubrió que había ahí detrás. Yo, como hemos alterado todo el tiempo del programa, me tengo que ir, lamentablemente, a una pausa. Cuando regrese, te quiero hacer una pregunta de algo que vi en la base naval de Guantánamo, el enfrentamiento entre la falta de conciencia ecologista por parte de los cubanos que estaban allí y los americanos asombrados con aquello. Ya volvemos enseguida aquí en El Espló. Yo trabajaba operadora de purificación y síntesis de ahí, y ahí la torba recolectora, el círculo aglomerado, nada de eso funciona y por eso estamos tragando ese humo aquí que tiene perjudicado a una pila de gente. Bueno, estamos aquí de regreso en este programa inusual que teníamos planificado hablar sobre la contaminación en Cuba porque hay muchos testimonios fílmicos ahora que están llegando y en el telón de fondo tenemos el diálogo que se está produciendo en Venezuela, lo abordaremos también. Tú estuviste en la base naval de Guantánamo, fuiste un testigo privilegiado porque también como trabajabas con el ejército norteamericano allí... Sí, trabajé en la prensa. En la prensa podías... Yo noté, las cuatro o cinco veces que fui, que los americanos estaban asombrados con que los cubanos no tenían conciencia ecológica. Ninguna. ¿Cómo? El primer choque que ocurrió, yo diría, era en el barco. La comida que nos daban en los platos plásticos, el cubano terminaba de comer y tiraba el plato al mar. Los americanos se asombraban y nos decían, no, 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 eso no se hace. Eso después en el mar va a tomar muchos años para que se degrade. Y realmente era un choque porque el cubano terminé pues al mar. Otra cosa que encontramos en Guantánamo es que estaba lleno de jutías. En Cuba no te encuentran una jutía, se la comieron hace muchos años. Y estaba lleno de iguanas, que tampoco hay una iguana en Cuba. Y de hecho también incluso vi un venado por ahí. Los americanos se quedaban fríos como los cubanos, se comían la jutía y como ellos les decían un banana rat. Para ellos es como una rata giganteca. Y se comían las iguanas. Y lo interesante del caso es que realmente no había hambre en Guantánamo. Nos daban desayuno, merienda, almuerzo, nos daban de todo y la gente se la comía. Es el hábito ese de coger por donde se pueda. Alguien me dijo hace muchos años en una entrevista, dice, cuando los cubanos dejemos de matar a las palomas con un tirapiedra, entonces cambiará todo. Y entrevisté cubanos quejándose de que los americanos no les dejaban matar las iguanas. Y americanos, una americana que tenía dos jutías amaestradas ahí, quejándose de que los cubanos se la querían comer. Eran sus peores depredadores. Vamos a ver otro videito de Cuba. Este está filmado por la Unpaco sobre la contaminación. Aquí estamos frente al pique de planta que se encuentra en la carretera turística al lado del distrito oriental, guardia frontera, a la derecha, a la izquierda, perdón. A un costado del hospital militar, el que se puede observar allá color verde, frente a la cafetería 26 de junio, donde se alimentan los ancianos y los niños. Al igual que la termoeléctrica, Héctor Pabón. Muchas personas pasan quejándose por la infección, de esta infección en el medio ambiente y en la misma que en la calle. La razón por la cual está así es que no, según los jefes, no hay combustible asignado para tal trabajo. ¿La acumulación de basura es vista como una agresión al medio ambiente? Sí, sí, eso es parte de... Nosotros vivimos en el medio ambiente. O sea, el medio ambiente no está separado de las personas. Y el medio ambiente urbano es parte de eso. Entonces, en Cuba hay una situación precaria con la recogida de basura y con la deposición de basura. Que yo sepa, no conozco ningún basurero realmente que sea con los estándares normales. O sea, que esté sellado, que no haya posibilidad de que percolen las aguas de allí. Y con el periodo especial se hicieron muchos basureros, digamos, de periodo especial, que así lo llamaba, para poner la basura en ciertos lugares, sobre todo en las ciudades grandes, y después tratar de moverlo hasta hacia los basureros mayores. Entonces, sí, y cuando se mueve toda esta basura, pues evidentemente eso es un foco de contaminación, de patógenos, etcétera, y demás. Doctor, tomando en cuenta que a finales del siglo XIX vive una crisis sanitaria en Cuba grandísima. Algunos creen que están dadas las condiciones para una gran epidemia en Cuba. ¿Se exagera? Es que en Cuba durante el año entero lo único que uno ve son epidemias de enfermedades infecciosas. Incluso el dengue, que es producto de la proliferación de vectores, por la acumulación de basura, está por todos los rincones del país, se ha hecho ya endémico. Hay con un tibitia hemorrágica, con mucha frecuencia, con cientos, miles de casos en la isla, aunque las cifras oficiales no hablan, o sea, los medios oficiales no hablan de este tipo de enfermedades. Existe el ectospirosis, que también es bueno por las ratas. Y hay muchas personas que viven de andar metidos dentro de los botes de basura. O sea, se ve mucho en las imágenes también. Los viejitos tienen que estar yendo a los botes de basura y estar en contacto con todos esos desechos, tratando de sobrevivir. Hay una gran empresa montada en los basureros estos abiertos a la intemperie. Ahí hay niños, mujeres, jóvenes, son centenares de personas disputándose todo lo que llega a esos basureros. Los busos. No, los busos son los tanques. Estos son busos al aire libre. Usted me decía algo de la... Sí, yo quería mencionar porque en Cuba, cuando era niño, me enseñaron que la laguna más grande de Cuba era la laguna Ariguanagua. En todos los libros de geografía era la laguna más grande y era increíble, era enorme. Yo vivía muy cerca de ella. En el año 79 vino el ciclón Federico y hubo una inundación, que es lo que pasa una vez cada 100 años, aquí se le llama así. Bueno, pues el gobierno destruyó la laguna, la secó totalmente, le abrieron huecos para que drenara y se dedicaron a criar ganado. El problema es que hoy en día no hay ni ganado allí, ni hay laguna. Y eso creo que es un gran desastre ecológico. Por el agua, también. Ha desaparecido la laguna más grande que tenía Cuba. No solo la laguna, ha habido un impacto grande en todos los ríos de la nación porque con la llamada voluntad hidráulica se hizo un excesivo represamiento de los ríos de la nación. Y eso ha creado un desastre ambiental. Habría que tener mucho rato para explicar todo eso, pero el dique sur de La Habana que cambió todo el sistema hídrico del sur de La Habana y causó grandes inundaciones. En fin, la voluntad hidráulica fue uno de esos grandes programas inmensos promovidos por Fidel Castro personalmente que ha causado un impacto ambiental. Bueno, eso estaba al lado donde yo vivía, que era el río de Punta Brava. Todas las aguas bañales de Punta Brava van a parar ese río. Y ese río a su vez se desembocan en la represa que está entre Punta Brava y Bauta. No sé si conocen la zona. Bueno, pues esa represa me imagino que es un gran foco de contaminación porque ese río, todas las aguas bañales van a parar ahí y de ahí van a la represa. Pero no hay que olvidar que en un momento la política del gobierno cubano fue conquistar a la naturaleza. En los libros de geografía se decía que el hombre nuevo iba a conquistar a la naturaleza y a modificar la mentalidad de la época. Lo que pasa es que Cuba se quedó, no progresó en ese sentido. Batista hace una cosa terrible que es que destruye la famosa caída de agua que había... Sí, para construir la hidroeléctrica de... No me acuerdo el nombre ahora, exactamente. Ahora se me olvidó el nombre. Mi madre que se fue guerra me va a matar. De que no me acuerde yo de... Zorroa, ¿no? No, no, la Zorroa. Anabanilla. Anabanilla. Destruye Anabanilla. Pero bueno, eso fue un hecho casi aislado. Después de Fidel Castro llevó eso a los niveles totales de locura. Bueno, él inició una cosa que está por estudiar que fue la brigada invasora Che Guevara que fue desbrozando tierra desde el Valle del Cauto, desde la cuenca del Cauto, todo Camagüey tumbando montes y con dinamita, etcétera. Es un capítulo increíble para desarrollar la agricultura y ahora mismo lo que tenemos son los rendimientos agrícolas peores del mundo y se perdió una gran cantidad de bosque. Y además cuando uno ve el salto de Anabanilla, las fotos, las pinturas, muchas pinturas sobre Anabanilla y las películas, era más explotable turísticamente un lugar hermosísimo, ¿no? Vamos a hablar de las emanaciones tóxicas ahora. Recuerdo a la entrada de Matanza había olía a azufre. Olía, no. Huele a azufre, ¿no? Pues bueno, tenemos este video. Y a toda la población de aquí, y a los animales y a las matas. Imagínate tú, en mi casa hay una niña que no se le quita el constipado ese del pecho. Sí. Y cada vez que el humo ese se pone ahí y se ahoga. Se ha dado las quejas en más de cinco o seis veces el poder popular. Y hace poco un compañero aquí que fue del índice coronel retirado hizo un escrito y lo legó con palabras profundas. Porque aquí tú quieres tu patria, tú quieres todo, pero si no te quieren a ti y ya el lema de ellos es cabilla, cabilla y cabilla. Y a ti no te importa que tenga sangre, plomo en la sangre, ni que tenga contagio, ni que los niños estén enfermos y cada vez hay más personas enfermas aquí. Ese humo se introduce hasta en la ropa de todas las cosas. Entonces, el cítrico se está muriendo, toda la naranja agra y todo eso se está muriendo. Tiene aquí a todo el mundo bajo, a los niños le están haciendo alergias, hay mucha gente que está padeciendo de los pulmones, de neumonía, de asma, porque eso es un humo tóxico. Eso se ha presentado varias quejas, pero no han hecho nada. Yo he trabajado pero ahora hay purificación y síntesis de ahí y ahí la torba recolectora, el círculo de romerado, nada de eso funciona y por eso estamos tragando ese humo aquí que tiene perjudicado a una pila de gente. Bueno, muy bien. Esa es una fábrica de tantas, no específicamente la de azufre de Matanza. Usted decía que era importante lo que ella decía. Es importante porque muchas de estas industrias no tienen los sistemas de descontaminación, los filtros, no funciona, eso no se le da prioridad y eso puede venir desde esta fábrica hasta la mayor parte de las fábricas de cementos, la mayor parte de las industrias químicas, los sistemas de purificación de agua, de descontaminación no funcionan y en la situación de Cuba ellos no le dan prioridad a eso, le dan prioridad a la pieza para que funcione la fábrica. Y la otra cosa es que para cuidar el medio ambiente hay que tener libertad de expresión, sin libertad de expresión la sociedad civil no puede presionar para que se hagan las cosas correctamente. Y el otro tema es que en Cuba el gobierno es el que contamina y es el que se pone la multa por contaminar, es decir, el dueño de todas las gasolineras que contamina y es el que manda al inspector a poner la multa. Conflicto de interés es demasiado obvio. Y lo otro que a mí me llama la atención como interpretación política sigue siendo el hecho de que gran parte del movimiento ecológico como el movimiento verde a nivel mundial no condena a Cuba para nada. Cuba por el contrario se ha insertado en esos movimientos en las Naciones Unidas, ha logrado recabar solidaridad por parte de ellos y muchos que se han convertido en partidos políticos, partidos verdes, etc. Y eso hay que decirlo, ¿no? Gracias a Dios hay un movimiento ecológico también como en el caso suyo que tratan de decirlo. Lo que ocurre es que hay muchas partes de Cuba que debido a que el gobierno no tiene los recursos necesarios como para seguir desarrollando, haciendo cambios se han mantenido pristinos o no pristinos o bien conservados y en este descenso de la productividad en Cuba porque es real de las industrias y eso, muchos de estos ecosistemas se han recobrado. Cuando ellos visitan algunos de esos nichos que son muy localizados, hacen un análisis que no es el real de lo que está ahí. Además, todas las visitas de los científicos y demás a Cuba son dirigidas, eso lo saben. ¿Te decía algo breve? No, no, estaba diciéndote también que la contaminación en La Habana viene de hace muchos años. Cualquiera que tuviera una moto en los años 80, por ejemplo, andabas en la moto y cuando llegabas a la casa tenías la cara totalmente llena de hollín porque esas guaguas húngaras, recuerdo las húngaras que soltaban unos chorros de humo negro que aquí no pudieran circular, imposible. Y sin embargo, como dices, como son del Estado y el Estado es el que controla todo, pues así circulaba y la contaminación en La Habana era tremenda. Ahora es mucho peor por los amendrones, o sea, los carros estos del 40, 50, incluso... Le cambiaron los motores, son de petróleo ahora. No tanto en La Habana como en las demás provincias se han establecido los carruajes de caballos, eso, para trasladar a las personas y esos caballos pues están ahí en medio de la ciudad orinando y... Yo todos los días pongo una ironía a favor del embargo, esta es otra, ¿no? Si no se desarrollan, cubidan mejor el medio ambiente. Volvemos en solo segundos.